Ha sido en la primera pregunta de la entrevista en Onda Cero, donde el alcalde de la ciudad anunciaba la ruptura en las negociaciones con Vox de cara a un posible acuerdo en los presupuestos. Esta misma mañana Vox ha roto esas negociaciones porque no ha querido ni siquiera hablar de lo importante de las ordenanzas fiscales, del presupuesto, sino que se ha quedado única y exclusivamente en ese documento inicial que nos hicieron llegar el otro día. Un documento inicial donde hay cuestiones que no se pueden aprobar por parte del grupo de por Ávila porque son cuestiones ilegales, que no tienen ningún respaldo, hay cuestiones que no son además competencia propia del ayuntamiento. Como la petición de Vox en materia de comercio. Una propuesta de una campaña importante en el comercio cuando en este momento, y lo saben y lo conocen, tenemos unas prioridades que son cumplir con las competencias obligatorias que tiene la administración local. Por tanto, dice el alcalde de Ávila, Vox no ha querido seguir negociando si el equipo de gobierno no daba el visto bueno al documento de peticiones inicial. Han ganado aquellos que son más radicales, aquellos que están al lado del Partido Popular, que están viendo las encuestas, están viendo cómo Vox va hacia abajo, como tal, y lo que están pensando es en buscarse un sitio en el Partido Popular. Ante esto, Jesús Manuel Sánchez Cabrera afirma que no van a permitir que se bloque la ciudad y garantizarán, dice, todos los servicios municipales públicos que son competencia propia del ayuntamiento. Eso sí, anuncia el inicio de un nuevo proceso. Lanzaremos nuevamente a los grupos políticos el proyecto de ordenanzas fiscales tal como se lanzó en el otoño, de tal manera que puedan volver a retratarse los grupos políticos. ¿Por qué lo vamos a hacer? Por una cuestión importante y de imperativo legal. La Secretaría General ha hecho un informe en el cual es obligatorio y necesario que se dote de presupuesto a la ordenanza fiscal que financia la limpieza viaria y la recogida de basuras. ¿Por qué? Porque el Pleno del Ayuntamiento aprobó ese pliego de basuras, esa licitación que está a la espera de tener dotación presupuestaria para poder ser adjudicada. Y con ello, asegura, llevarán el resto de ordenanzas para que se voten una a una sin excusas, con un mensaje también a PP y PSOE. La oposición va a tener la posibilidad de no bloquear a la sociedad civil abulense. Eso sí, hay una cuestión importante y es cuándo deben gan cada una de las tasas e impuestos, incluido el IBI. Nosotros lo que vamos a hacer es una propuesta para impuestos y tasas. Unas entrarían en vigor el 1 de enero del 2025 y otras entrarían en vigor en este año para que se ejecutaran inmediatamente. Al no poder disponer de un nuevo IBI hasta el 1 de enero de 2025, el Ayuntamiento contará con un presupuesto menor de lo inicialmente previsto en el proyecto de ordenanzas de otoño. Eso significa que recortes va a tener que haber sí o sí. Lo que significa es que haya más o menos. De ahí que la oposición va a tener la oportunidad. Ante todo esto, pide trabajo colaborativo a los grupos de oposición. Varios concejales de estos grupos políticos ni siquiera viven en la ciudad. Estamos viendo el desinterés que tiene Alicia García como concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ávila. No asiste a ningún acto, no está en la ciudad, está completamente desaparecida, única y exclusivamente dedicándose a sus tareas de partido. Una vez presenten a la oposición el proyecto de ordenanzas fiscales, hay unos plazos. 15 días que tiene ahora para presentar alegaciones en los grupos políticos, los 15 días que tenemos nosotros para resolver. Se celebra el pleno de ordenanzas, vamos a ver si hay alguna interacción, saben que tiene que salir a exposición pública, se pueden presentar propuestas por parte de los ciudadanos y nosotros iniciamos el proyecto de presupuestos para poder aprobar cuanto antes. A partir de ahí se abre un escenario concreto. Si no hay ninguna abstención por parte de la oposición, se da paso a la cuestión de confianza sobre la figura del alcalde. Se convocaría un nuevo pleno de presupuestos y si el presupuesto decae, inmediatamente corre un plazo de un mes para que la oposición pueda presentar una moción de censura con una propuesta a la alcaldía. Y desde aquí les invito a ese pacto de los recortes de PP, PSOE y Vox, que si se han puesto de acuerdo para bloquear la ciudad, aunque no lo vayan a conseguir, que ahora tengan la gallardía, y digo gallardía, de presentar una alternativa a la alcaldía, a la ciudad.